Muy buenos días y gracias a todos ustedes por esperar su segmento ONG en la revista. Bueno, hoy es un día soleado, aunque debemos de tomar las precauciones necesarias porque seguirán las lluvias. Les reiteramos a todos nuestros seguidores que lo pueden seguir haciendo a través de las redes sociales en Twitter e Instagram como También pueden escribirnos al correo electrónico ONG en la revista Telequince para que todo el mundo conozca el trabajo que está haciendo la institución en su comunidad en beneficio de personas vulnerables. También usted puede suscribirse en nuestro canal de YouTube como ONG en la revista. La Unión Nacional de Organizaciones No Gubernamentales, una DONG, celebró una asamblea en la que motivó a todas las instituciones sociales a que participen del proceso eleccionario en el que el Centro Nacional de Fomento de las Organizaciones Sin Fines de Lucro está realizando. Se van a elegir cinco fundaciones para que formen parte del Consejo y que estas organizaciones sociales sean la voz de las demás instituciones que no tienen voz. Pues en esta oportunidad la Asociación de Ayuda a las Familias y quien le habla a Mal Fibrito es candidata de este proceso y espera contar con el apoyo de todas las organizaciones, de todas las entidades, fundaciones, para que puedan sentirse bien representadas y más que puedan sentirse bien representadas puedan tener las orientaciones de lugar, de cómo usted puede regular, de cómo usted puede formarse, cómo usted puede capacitarse porque esta institución, el centro, está tratando de que, de abocarse a la ley que regula las fundaciones que es la 122.05. Además, en esta asamblea su presidente, Félix Pozo, también solicita al centro que deje sin efecto la ordenanza de que las instituciones se pongan al día y presenten sus documentaciones el día 16 de mayo, cuando en años anteriores esta solicitud o esta presentación tenía una fecha límite de hasta el 31 de agosto. Muchas organizaciones desconocen de que el 16 de mayo es la fecha límite para que usted pueda solicitar subvenciones y pueda también presentar las documentaciones de lugar y habilitarse. Vamos a ver las siguientes declaraciones de Félix Pozo. Adelante. Ok, entonces le reitero, debemos crear conciencia, ¿no?, para entrar al nuevo representante que para representar a los pequeños. Con APOPE, el Consejo de la Confederación de Pastores Evangelicos, no están aquí, no fueron, están aquí los representantes. El Trajano Vidal Potentini, que es la división del presidente de Justicia y Transparencia, no está aquí porque está fuera del país también, porque tuvimos que hacerlo rápido, porque las elecciones terminan el día 3. El depositar los votos. Y a DAF, que es la representante de Amal Fibrito, de la Asociación de Hidro de la Familia, son los 3 que estamos apoyando. Bueno, nosotros estamos abiertos a conversar, a dar respuesta a sus inquietudes con relación a ese tema, y vemos con mucha importancia tener miembros que representen a la pequeña ONG en el centro. Bueno, esto se trata del voto de confianza. Lamentablemente, usted no tiene emociones que creer. Lamentablemente, perdón, que creer. Ahora, nosotros, oiganme, nosotros no podemos, yo, en nombre de una ONG, yo no puedo a usted decirle, mañana esos miembros le van a conseguir tal o cual cosa. Ahora, yo sí le reitero, y le aseguro y me comprometo a que van a representar a la pequeña ONG en el sector. Bien, ahí nosotros estuvimos viendo a Félix Pozo, en el que motivaba a todas las personas que asistieron en esta asamblea. El 25 de abril se celebró el Día Internacional de la Lucha contra el Maltrato Infantil. Y en ese tenor, nosotros vamos a conversar con Marlon Herrera, quien es gerente ejecutivo de Muchachos y Muchachas con Don Bosco. Bienvenido. Buenos días, Marfi, ¿cómo estás? Gracias, buenos días, un placer tenerle de vuelta por aquí en el segmento ONG en la revista. Y, en verdad, como comentaba al principio, el tema del maltrato infantil, como que nos toca a cada uno de nosotros, especialmente a los que ya somos padres y madres. Así es. Nosotros, desde Muchachos y Muchachas con Don Bosco, nos unimos a la campaña que durante todo el mes de abril se realiza para prevenir el abuso infantil. Ya esto está instituido desde el año 1997, para que el país pueda dedicar un mes a la reflexión sobre esta temática tan importante como es la prevención del abuso infantil. Justamente en estos días hemos visto, lamentablemente, también situaciones donde se ha atentado contra la dignidad de niños y niñas, ya sea por profesores en algunas escuelas del interior del país, como también por algunas autoridades de ayuntamientos locales. Y, justamente, sobre eso nosotros queremos hacer conciencia de que cada día tenemos que garantizar los derechos de esos niños, de esas niñas de nuestra sociedad, para que nosotros podamos tener un futuro más justo. De ahí depende el que nuestra sociedad luego se pueda desarrollar. Cuando tenemos niños, niñas, adolescentes que son protegidos y garantizados sus derechos. ¿Qué tipo de actividades ustedes, como muchachos y muchachas con Don Bosco, en vista del tema del maltrato infantil, ustedes realizan o están realizando o van a realizar de cara a que la gente se sensibilice y entiendan que esto es un problema que nos afecta a cada uno? Nosotros realizamos constantemente, todo el año, justamente, actividades de este tipo, pero en abril, de manera especial, realizamos eventos que van dirigidos a las familias, van dirigidos a las comunidades para concientizar sobre este tema. Nosotros realizamos la semana pasada, a través de nuestro centro, Quédate con Nosotros, un rally con los mismos niños con el tema de la prevención del abuso infantil. Nosotros también tenemos un festival de Chichigua, algo muy común durante esta época, en donde los niños, a través de la Chichigua, enarbolan un valor, enarbolan también un derecho que debe de ser garantizado. Igual también desarrollamos charlas en las comunidades, hacemos marchas en los barrios donde nuestros niños pertenecen. O sea, que estamos muy activos en todo esto para crear esta conciencia. Igual también, a través de la coalición de ONG por la Infancia, de la cual nosotros formamos parte, desarrollamos campañas muy específicas. Ahora mismo, justamente, estamos con una campaña que a través de una de nuestras organizaciones llevamos adelante, y es la de establecer como una edad mínima para las jóvenes, adolescentes, que se puedan casar, que sean 18 años. Nosotros, lamentablemente, en la República Dominicana tenemos el récord en la región del mayor número de adolescentes que contraen matrimonios, menores de 18 años, en donde hemos tenido casos incluso, como el que se presentó recientemente en la prensa, de una niña de 11 años que estaba conviviendo con un adulto. Y eso, definitivamente, que hay que detenerlo, porque eso no permite el desarrollo de la niña, no permite que pueda seguir formándose, que pueda estudiar, y lo que genera es un círculo de pobreza que, lamentablemente, afecta a todo nuestro país. ¿Cómo ustedes han podido llegar a las instituciones del Estado? Porque bien, sabemos que este es un problema que no solo las organizaciones sociales que están interesadas y que están involucradas con el tema de la niñez, ¿pueden, pues, dar frente a ese problema? ¿Cómo ustedes se acercan a las organizaciones del Estado para sensibilizarla? Porque uno de los mayores problemas también que hemos visto con el tema del maltrato infantil es el caso del trabajo infantil. Nosotros vemos, por lo menos en la calle, los niños en los semáforos, los niños haciendo cualquier tipo de trabajo. Entonces, ¿cómo ustedes pueden llegar a esas organizaciones a que, bueno, que vean que hay un problema? Mira, nosotros en nuestro país tenemos un organismo que es responsable del cuidado y protección de todos los niños, las niñas y los adolescentes, que es el CONANI. El CONANI está facultado por la ley 136-03 para ser el organismo rector de protección de la infancia en la República Dominicana. Y justamente a través de ese organismo es que nosotros podemos incidir para que las políticas públicas que van en beneficio de la niñez se cumplan. Nosotros tenemos unas recomendaciones hechas por el Comité Internacional de los Derechos del Niño a la República Dominicana, y eso cada cinco años, ese comité evalúa cómo va la situación de la niñez en nuestro país. Ellos nos hacen una serie de recomendaciones para mejorar la situación. Y el Estado debe comprometerse a cumplir con esas garantías, ¿verdad?, con esas recomendaciones. Y las instituciones acompañamos al Estado para que esas recomendaciones se puedan cumplir. Sin embargo, sabemos que eso es una responsabilidad eminentemente del Estado Dominicano. ¿Quién es que tiene los recursos? El CONANI tiene un presupuesto de muchos millones asignados para trabajar esa temática. Nosotros las instituciones apenas recibimos una migaja del presupuesto nacional para poder hacer frente también a esta realidad. Entonces, es a través de este organismo que nosotros debemos presionar. Estamos dentro del directorio nacional del CONANI. El CONANI cuenta con un organismo también interinstitucional, con instituciones del Estado y de la sociedad civil, y nosotros estamos representados también en ese espacio por dos instituciones que forman parte de la coalición de ONG por la infancia. Y en ese espacio que nosotros incidimos para que esas políticas públicas se puedan cumplir y realmente tengamos una garantía de los derechos de nuestra niñez. La respuesta de la familia, en cuanto, señalaba ahorita que ustedes también orientan y trabajan con la familia en el tema del maltrato. Por ejemplo, nosotros bien sabemos que ahora mismo hay el tema del maltrato, que si tú le das una pela al niño. O sea, definir qué es maltrato. ¿Cómo ustedes pueden acercarse a la familia y que esta familia puedan sensibilizarse en el tema? Mira, hay una clasificación ya de lo que es el maltrato infantil definida, donde se ven los diferentes aspectos que puede conllevar el maltrato, como es el maltrato físico, el maltrato emocional, el maltrato sexual, el abuso sexual, la negligencia que está muy presente en nuestros hogares. A cada momento vemos en la prensa cómo mueren niños carcinados en sus hogares porque son dejados solos por los padres. Y muchas veces con una... ¿Y se hace un maltrato? Claro, es un abuso de negligencia. Cuando a los niños no se les garantiza dentro del hogar sus necesidades básicas, entonces ahí estamos contribuyendo también a un tipo de abuso. Entonces por esto es importante trabajar con la familia para que ellos reconozcan de que hay modelos positivos de crianza, de que no necesariamente se tiene siempre que recurrir a la pela, como decimos, a la famosa pela, sino que es posible también nosotros buscar modelos de ternura, de hablar con los hijos. Nosotros nos encontramos muchas veces con casos de padres que dicen yo no aguanto a mi hijo ya de nueve, de diez años, pero es un niño que lo han criado desde que nació, desde que era un bebé. Y ese modelo de crianza que él tiene justamente se lo proporcionaron sus padres. Cuando tú a un niño no le estableces los régimes necesarios de estudio, de diversión, de recreación, pero también hasta de dormir una hora establecida. Padres que dejan que sus hijos le den hasta las doce de la noche. Y todo eso se maneja en el hogar. Entonces nosotros a esos padres lo educamos para que ellos sepan cómo educar a sus hijos. Pero es un trabajo de toda la sociedad, lógicamente. Nosotros llegamos apenas a una población de dos mil niños, tres mil niños. O sea que no es lo mismo ya toda nuestra población ya a nivel general. Bueno, de verdad que nosotros felicitamos la iniciativa de Muchachos y Muchachas con Don Bosco de trabajar en contra del maltrato infantil y que puedan sensibilizar y orientar a las familias. Porque de verdad que hace falta. Y es importante que todas las organizaciones del Estado se involucren y que funcionen. Que funcionen sobre todo. Gracias Marlon, me están diciendo los muchachos que se nos agotó el tiempo. Saben que este espacio de ustedes... Gracias a ti por la invitación y siempre estamos disponibles también para tratar estos temas de tanta importancia. Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Les reiteramos que no se muevan porque tenemos mucho más en la programación de Digital 15 y nos vamos a ver el próximo jueves, Dios mediante. Hasta la próxima y Dios se le bendiga.